Música Acaba la canción, entonces la parte Ven atrévete Música Poco a poco conseguí En cuanto a ti son en mí A qué esperas, por favor, ven aquí Algo noto rara estás No te han hablado mal Y es que nunca entenderán A un hombre de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Y estás de mí No dejes piedra sobre piedra Ven atrévete Oh, 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 oh Que quizás tenga razón Que no puedo corazón Si bastas de algo especial No te arrepentirás Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Y estás de mí No dejes piedra sobre piedra Ven atrévete Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Y atrás de mí Y atrás de mí No dejes piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Y atrás de mí No dejes piedra sobre piedra Ven atrévete Yaaaaaaaaah!